A ver si me explico, porque el Fiscal General de la República es el abogado de todos los mexicanos, es el abogado de la nación, que es un personaje muy importante porque su figura, desde el punto de vista institucional, representa la defensa de mis intereses como ciudadano cuando se trata de proponer la justicia en México. Es decir, yo cuando tomo el teléfono y le hablo a mi abogado, lo menos que puedo pensar para tranquilizarme es que mi abogado está ahí y está cumpliendo con su función de defenderme, de defender mis intereses. A lo mejor cuando vemos la figura del Fiscal General de la República, lo vemos como algo muy lejano, pero en esencia, el Fiscal General de la República es tu abogado y es el mío. Y hoy no tengo el derecho de saber en dónde está, porque resulta que han surgido varias versiones en las que todas minimizan la situación y la condición real de mi abogado. Unos dicen que tuvo cáncer en la próstata. Miren, por experiencia se los digo, una convalescencia de un cáncer de próstata te lleva así ya mucho, veinte días, ya con todo tipo de apapachos. Que no, que lo operaron de la columna. Mira, ya con la cirugía como está en este momento, dependiendo de la gravedad del asunto, vamos a pensar que muy, muy gacho, te llevas un mes de convalescencia. Órale. Y luego sales, a lo mejor, si no puedes con todas, pues por lo menos sales con un corset que te apuntale en lo que ya se pudiera considerar que ya estás en condición normal después de la operación. Yo tengo la información de que el abogado general de la República tiene cáncer pancreático y en la mayoría de los casos este tipo de afección trae por consecuencia la muerte. El presidente López dice, como todas sus mentiras, otra más, que el señor está muy tranquilo en su casa conviviendo con sus hijas y que sigue trabajando, home office, y que no tenemos ningún problema. Pero ya ha pasado más y más y más el tiempo. Y la pregunta vuelve a ser la misma. Tengo el derecho de saber en dónde está mi abogado y tengo el derecho y el gobierno, la obligación de informar sin decir mentiras. ¿Dónde está Alejandro Gers Manero?